Hola que tal, habla Wilmer Ríos, quiero enviarle un saludo y unas felicitaciones al canal y a toda la afición de Nación Béisbol de parte de su amigo Wilmer Ríos, al amigo Chapito Monroy, muchas felicidades y gracias por seguir difundiendo toda la pasión del béisbol, saludos. Nación Béisbol 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 Nación Béisbol